El mensaje de hoy puse, los frutos de los hijos de Dios, todos tenemos un fruto que dar y ese fruto, ok, ese fruto es diseñado especialmente para ti y para mí. Les invito a que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, Primera de Pedro, 2, 9, y dice así, Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios, por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Tú y yo, cada persona que ha recibido el mensaje de fe, el mensaje de Jesucristo por fe, toda persona que ha recibido ese mensaje es constituido una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Ahora, ese versículo dice una nación santa, yo quiero que hablemos de ciudadanos y naciones, por ejemplo los americanos, los mexicanos, los guatemaltecos, si se dan cuenta, cada ciudadano de cierto país tiene cosas en común, tiene modos de hacer las cosas, tiene ciertas tradiciones, ciertas costumbres, de igual manera todo ciudadano del reino de los cielos, de esta santa nación que dice Pedro, debe de tener un parecido, o sea que los hijos de Dios, los miembros de esta nación santa que habla aquí Pedro, debe de parecerse ahora. Quiero entrar en este mensaje a explicar, ok, cómo se ve, porque por no saber muchas personas, lo único que hacen es, ok, yo voy a la iglesia, voy a actuar como tipo religioso en el momento del servicio, pero ya a partir del servicio, pues yo voy a hacer lo que me viene a la mente, no sé, pues lo que sienta y así va viviendo la vida. Quiero decirte que hay algo más, que es buenísimo y como dijimos la semana pasada, no es difícil de obtener, o sea, Dios, Cristo, cuando vino, no vino para imponer algo pesado, algo difícil, decir, ¿sabes qué? Ocupas hacer estas cosas para estar bien delante de Dios, ocupas portarte de esta manera, ocupas vestirte así, ocupas hablar así, no, 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 para nada. Él vino a darnos algo que es ligero, dice que su carga es ligera, que es fácil, algo que sí pudiésemos sobrellevar. Ahora, veamos aquí porque dice, por eso pueden mostrar a Dios, a otros, la bondad de Dios. Veamos el siguiente slide, ¿qué significa bondad? Ok, veamos eso, definido dice, es la cualidad de bueno, un adjetivo que hace referencia a lo útil, agradable, apetecible, gustoso o divertido. O sea, que Dios nos ha escogido a nosotros para mostrar eso al mundo. Entonces, ¿por qué vemos desafortunadamente muchos hijos de Dios con buenas intenciones, muchas iglesias, mostrando lo opuesto, mostrando algo muy rígido, mostrando muchas leyes, mostrando, hey, ¿sabes qué? Tienes que ser esto y esto y esto. ¿Y qué pasa? El mundo al cual le debemos mostrar esta bondad, ¿qué hace? Les da miedo, dicen, no, yo para qué voy a la iglesia. Digo, ¿para qué me voy a meter a una iglesia? ¿Por qué? Si ahí solo me ven, me culpan, me dicen, se fijan en mí, qué tengo, qué no tengo. ¿Han escuchado eso de algún familiar, de un conocido que dice, no, hombre, con los cristianos, uh, no, hombre, con los cristianos lidiar, menos quiero, porque somos una ola de tremendos. ¿Sí o no han escuchado en algún momento que gente se refiere a los cristianos como algo, oye, chico, algo canela, algo pesado? O sea, es gente especial. Lamentablemente, por años, los hijos de Dios, la religión, ha dado lo opuesto del deseo de Dios. No ha mostrado lo que es bueno, lo que es útil, lo que es agradable, apendecible, gustoso, divertido, no lo ha hecho. Muchas veces las mismas iglesias, los cultos, los servicios, son súper aburridos. El que canta, primero el que canta, no canta bien, el que canta, y se apunta unas diez canciones, diez minutos cada una, y van a ir la congregación hasta los pies, le duele, porque tienen que estar parados. Y si se sienten, hermano, parece que está en la presencia de Dios, está pecando en este momento. No es así, hermanos. Sabemos muy bien que Dios está en todo lugar, en todo momento. Si tú estás sentado, si estás parado, Él ve tu corazón, Él sabe muy bien quién eres. Pero ¿cuántos de nosotros hemos? A mí, me ha tocado, me ha tocado. A mí me invitan alrededor aquí de Phoenix, a diferentes iglesias. Me dicen, hermano, que queremos que usted venga y nos bendiga, que cante. Y yo, bueno, muy bien, entonces yo llego temprano a servicio, llego con mi hermosa esposa, y nos tienen apartado un lugar, y nos dice, hermano, aquí siéntese ya cuando sea su turno, le vamos a llamar. Y pasa una hora y media, y el hermano dice, taca, 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 siguen, 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 siguen. Y nosotros así como que, órale, la gente ya está bien fatigada y todo, pero siguen, siguen. Y yo digo, hermanos, ¿por qué no tratamos de presentarle a las visitas, a la gente que viene, algo agradable, algo para que quieran volver, algo que digan ellos, ¿sabes qué? Me gustó. Aprendí, fue útil. El Evangelio debe de ser útil para ti y para mí. Si no, estamos practicando nomás una rutina, algo aburrido, algo que no nos da resultado. Y el Dios que conozco y que tú conoces es un Dios vivo, es un Dios poderoso que hace, que crea en el presente, en el ahora. Dios manifiesta su poder en el hoy. Entonces, continuando, dice algo gustoso, algo agradable, ese es el deseo de Dios, mostrar a través de tu persona. Por eso, dice bondad, veamos Gálatas, capítulo 5, verso 22, para entrar en el mensaje. Gálatas 5, versículos 22 y 23, dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas, es amor, alegría, paz, paciencia, gentilez, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Vamos a ver las facetas del fruto, amor. Primera de Corintios 13, 4, dice, el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie, no es orgulloso. ¿Por qué tiene paciencia en todo? Porque confía en Dios, porque está confiado en Él. Por eso vive tranquilo. ¿En qué será donde pierdes la paciencia? ¿Dónde pierdes tu cool? ¿En qué parte de tu vida la pierdes? Quiero que apliquemos esto. Ok, entonces, ¿por qué no lo entregamos completamente a Dios? Lo entregamos y decimos, como un hijo de Dios, Dios, yo estaré confiado en todo. Yo estaré confiado. Yo estaré confiado. Y Dios hará. Y es ahí donde nosotros, that's where we stand out. Es ahí donde nosotros nos, se los pueden diferenciar. For richly. Ajá. Con todos los demás. Cuando la gente ve, oye, ¿has visto a Alberto? ¿Has visto a Jonathan? ¿Has visto a Joel? Que pase lo que pase. Ellos están confiados. Ellos están tranquilos. Yo cada día los veo. Y se ven en paz. Eso es lo que a nosotros nos hace diferentes. Entonces, un hijo de Dios, ya a partir de este momento, al escuchar esta palabra, que produce fruto en nosotros, porque al oír la palabra, debe de germinar un resultado, o sea, un fruto. Cuando ya acercamos de este mini que estamos teniendo, debemos de recordar esto. Dios dice, es que ok, voy a tener paciencia en todo. ¿Por qué? Porque como hijo de Dios, estoy llamado a vivir confiado, tranquilo. Número dos de esta parte del versículo, dice, ajá, sí, sabe. Dice, entiende su propósito específico para su vida, porque dice que no es orgulloso, no está pendiente de lo que el prójimo hace o no hace, porque tiene lo propio. Todos los hijos de Dios, ¿saben qué? Debemos de ser firmes. Firmes. Firm. Tomar una decisión y decir, yo sé que sé porque sé. Yo digo sí porque sí y sí. O digo no porque no porque no. Mucha gente, ¿saben por qué? Son envidiosos, como dice el versículo anterior. Porque no tienen lo que el otro tiene. Es porque no se ha dado cuenta de lo que tiene el Dios. Dios tiene cosas extraordinarias para nosotros. Pero ¿saben por qué no se manifiestan? Porque nosotros mismos no las hemos visto. ¿Y cómo podemos obtener algo que hemos visto o creado aquí? ¿Cómo lo vamos a ver en lo físico? No sabes cómo se ve. No sabes por dónde entrarle para obtenerlo. Es por eso que nosotros debemos, número uno, entender que Dios tiene cosas para nosotros. Y son cosas que con la fe las vamos a obtener. Entonces ahí vamos a poder dejar de envidiar a los demás. ¿Cuántos de nosotros lo hemos dicho? Men, pero si pudiera solamente tener, tener lo que ese hombre tiene, o lo que esa mujer tiene, o si yo pudiera tener el dinero del fulano de tal, o la mujer del fulano de tal, o con los zapatos, o el carro, no nos hemos dado cuenta de lo que sí tenemos. Tú y yo tenemos acceso a cosas grandísimas. Quiero decirle, alguna Biblia dice que todo lo que nosotros, ahora vemos, en la actualidad, el mundo que nos rodea, fue creado del mundo no visto. ¿Sabes eso? Es decir, que todo lo que se va a manifestar grandioso en tu vida, primero lo tienes que manifestar. Aquí, en el mundo no visto, ya está listo para ti. Está listo para ti, pero debes de entender que existe. ¿Cuántos quieren saber más de eso? Claro que sí, porque viviremos mucho mejor. Dice, el prójimo hace o no hace, porque tiene lo propio. Continuemos. Verso 5, dice, no es grosero, ni egoísta. No se enoja por cualquier cosa. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. ¿Cuántos de nosotros hemos convertido ese error? Yo sé que sí, yo lo he hecho. Sí, yo también. Yo he invertido en muchos tipos de mal, no he invertido, desperdiciado. He gastado mucho tiempo complaining, renegado, recordando el mal que gente me ha hecho. Y no disfruto de mi vida. No disfruto de mi momento. No disfruto del presente por recordar cosas del pasado. Y digo yo, qué desperdicio. Porque cada momento pasa y se fue. Y va, vaya, volverá. Y muchos de nosotros perdemos tiempo. Perdemos mucho tiempo recordando el mal. Un hijo de Dios que está empedido y bien parado en el reino de Dios, no pierde tiempo en esas cosas. Gracias. Para nada. Dice, número uno dice, ejerce dominio sobre sus reacciones y acciones. Ejercer dominio. ¿Qué es eso? Ahí les va. Nosotros, nos llegan a esta mente, a nuestra alma, muchos pensamientos. Todos los días, buenos y malos. Todo el día. Todo el día estamos siendo compartidos con pensamientos que salen de esta fuente. Buenos o malos. Pero el hijo de Dios, el sabio, el firme, el parado, bien, el Cristo, el que entiende, el que sabe, el que conoce esto, ejerce dominio sobre sus reacciones. Entonces, cuando viene algo, que pasa algo, en vez de hablar, y voy a enseñar sobre el poder del hablar, de muchas cosas, que te van a ayudar en tu vida, en tu presente, en el momento que el pasado negativo, controla su lengua. Y ejerce dominio, porque yo sé que la reacción es, ¡ah! Decir, alegar, complejo, es natural, es lo que sale del cuerpo. Pero, ejerce dominio, piensa lo que va a decir, y haga lo contrario. Si tú estás pasando algo negativo, haz esto, y el otro domingo vienes y me dices, si te resultó, yo te garantizo, que te va a resultar. Si tú estás experimentando algo negativo, yo quiero que tú, te pares firme, y abres lo opuesto, y bendijas, en vez de maldecir. Muchas personas tienen por costumbre decir, ¡ah! Yo lo sabía, yo lo sabía, yo no soy bueno para eso, yo lo sabía, y yo les digo, ¡no puedo! ¿Qué hacen? Se maldicen. ¿Qué pasó cuando Jesús pasó por una higuera? Dice que la vio, pero no tenía frutos. Dice la pibia, que él la mantijo, y que se secó, y nunca jamás dio fruto. Dice Jesús también. Y esto es el pib, para todos los que están en este lugar, por favor, guarden esto. Jesús dijo que el mismo poder que se le había entregado a él, se los había dado a nosotros. Es decir, todo lo que tú maldigas, será maldecido, y no dará fruto, no dará resultado. Todo aquello que bendigas, prosperará. entonces el hijo de Dios, el hijo que entiende esta palabra, cambia su manera de hablar. Y dice, claro que si yo puedo, tal vez no lo logré en esta vez, pero que lo lograré, lo lograré. Y estará confiado firme. ¿Por qué? Porque el poder, que actuó en Cristo, actúa en mí y en ti. Entonces ese poder, a ley, da fruto. De plano, dirían en mi tierra, donde son mis padres, de planeta, dará fruto. Esa es una verdad para tu vida, para mi vida. Ahí hago referencia, a Romanos 12, versículo 2, donde dice, Do not be conformed to this world. Dice, no se conformen. Man, aquí va algo. Bueno, miren, ahí ese versículo dice, no, no nos conforméis con este mundo actual. Lo que, si tú lo desglosas, y vas al original, lo que está diciendo es, mira a tu alrededor, esa no es la realidad. Lo que te pasa día a día, no es la realidad de Dios. Lo que tú vives, casi siempre, que no es tan bonito, y que no te gusta, no es la realidad de Dios para tu vida. Dice ese versículo, 12.2, dice, no os conforméis, ¿ok? Con este mundo, más bien, sea renovada nuestra mente. Nuestra mente, nuestra vida cambiada, por la renovación de vuestra mente. Es ahí donde tú aplicas las enseñanzas que yo te estoy dando. Donde tú dices, ok, en actualidad yo veo esto. Y sí, esto está todo feo. Pero, ok, aprendiendo lo que Luis me comentó, lo que dijo el domingo pasado en iglesia, yo voy a hablar lo contrario, voy a bendecir. porque en mí está el poder creativo que estuvo en Jesús. No es mentira, es Biblia. Si en algún momento, otro hermano de la fe, otro hijo de Dios, que no sabe, le trata de decir, no, 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 tú, ¿por qué andas hablando así? ¿Por qué te sientes entitled, o tomando posesión de algo que no es? Dile, claro que sí, claro que sí es, y muéstrales estos versículos. Y enséñale para que se viva mejor. ¿Cuántas de nosotros queremos vivir mejor? Claro que sí. Yo, yo, yo quiero ver las cosas que no son, las quiero ver como si fuesen, para que estas manitas, este cuerpito, todo mi ser físico, lo pueda disfrutar. Claro que sí, porque es voluntad de Dios. Dios te hizo, Joel, Fernando, hermosa madre, Dios te nos hizo, para manifestarse, Él, a través de nosotros. Esa es una realidad. Número dos dice, es de mente madura, y se esfuerza por estar firme, en lo bueno que creen. Nosotros debemos de ser de mente madura, pero para ser de mente madura, tenemos que invertir tiempo, por ejemplo, lo que están haciendo ustedes ahorita. El tú gastar tu gasolina, el despertarte, el ponerte guapo, el planchar tu camisita, y venir para acá, está haciendo algo muy bien, porque te estás esforzando, para lograr una mente madura, la cual, tendrá una cosecha. El tú venir aquí, ok, quiero, quiero decirte eso, el tú venir a este lugar, invertir tiempo, ganas, esfuerzo, dinero, todo, tendrá una recompensa, la cual, te dará resultado a ti. Porque al tú guardar esto, recuerda, Jesús, cuando habla de la semilla, irá a diferentes tipos de terreno, la que dio fruto 3060, que se manifestó, que dio mucho resultado, fue aquella, dijo Jesús, que es como una persona, que escucha la palabra, la buena palabra, porque tampoco te vas a ir a meter a un lugar donde no te enseñan nada. O sea, es importante, para todos ustedes, y los que me están viendo a través del internet, es importante que no estés en un lugar donde no te están enseñando nada, más bien te están entreteniendo. ¿Por qué? Porque a ti te están robando, ¿Qué? La buena vida que puedes tener en Cristo. Sí, Señor, nace el Señor. Entonces, dice Jesús, que aquella persona que escucha la buena palabra, la entiende, número uno. Por eso debemos de buscar maestros buenos. Es verdad. O sea, si tú vas a una iglesia, y te preguntan, oye, ¿en qué se trató el mensaje? A saber, ni sé, porque no entendiste nada. Oye, you're losing time. Tienes que entender el mensaje, y después dice Jesús, guardarlo en tu corazón, para que cuando venga el momento oportuno, puedas recordarlo entendido, y manifestarlo, y dar fruto. De eso se trata esto. Efesios 4, 14, al 15. Veamos lo que dice esto. Dice, ya no seremos como niños, dice, ya no seremos como niños, que ahora piensan una cosa, y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados, por las falsas enseñanzas, de la gente astuta, que recurre a toda clase de trampas. Hablando sobre eso, nosotros conocemos a personas que están bien enroladas, que están bien, mucha gente diría, ahora te lavaron la cabeza, que esto, personas astutas, que supieron cómo llegar, y como ellos no se esfuerzan por entender lo que es, ahí están. Yo he escuchado tanto amigos, y me da pena, es más, me da lástima, tengo que decirlo, gente linda, gente con talento, gente con potencial, gente con habilidades, que están esclavizadas, a una, a un sistema impuesto por un hombre, que les dice, tienen que venir a hacer vigilia, todos los días, todas las noches, tienen que hacer esto para recibir la bendición, tienen que hacer lo otro para estar bien con Dios, tienen que hacer, y saben lo que hacen, los esclavizan, y la gente, ahí va, ahí va, ahí va, diría la Biblia como ovejitas, ahí van, ahí la están guiando a las pobres, pero no saben, no saben para dónde van, no saben el por qué, no tienen propósito, en la vida no les va bien. Yo he tenido pláticas, entre el semana, yo tengo muchas pláticas con personas, personas que creen, que están metidos en la iglesia, o no están, gente que no cree, yo tengo muchas pláticas, y la gente me cuenta sus penas, y la verdad, yo digo, no hay razón por la cual tienes que vivir así, no hay razón, Dios no quiere eso para ti, por favor entiende esto, y les comparto la realidad de Cristo, en mí, Cristo en ti, debe de producir algo, mis amigos, mis hermanos, Cristo en ti, debe de producir, dice, son engañados por falsas enseñanzas, de gente astuta, es gente que las supo manipular, pero muchas veces, tampoco no culpo, solamente a las que las supo manipular, culpo a los que se deben manipular, porque hoy en día, hoy en día, si tú quieres, puedes, hay acceso a todo, si o no, hay acceso a todo, continuamos, 1 Corintios 13, 6, dice, no aplaude a los malvados, sino a los que hablan, con la verdad, número 1, es una persona, de principios, y valores, tú y yo, somos conocidos, por personas, de principios, y valores, cuando preguntamos, por ahí, hey, ese tal, Luis Hernández, que te diga, esa palabra, es este año, ¿cómo somos conocidos, ante los demás? Si tú ahorita dices, no, pues tal vez no es muy bien, tal vez no es muy bien, no te preocupes, no te preocupes, que has llegado al momento, al lugar, perfecto, para que todo eso cambie, para que cuando la gente, se oiga preguntar de ti, dirán, oiga, esa persona, esa mujer, ese hombre, es un hombre de principios, de valores, se nota, por esto, por esto, por lo otro, o sea, es una persona, de principios, y valores, número 2 dice, promueve lo bueno, ¿en qué? Aquí, nosotros debemos de, ser proactivos, promocionar lo bueno, ¿en qué? es un resultado, de que tú estás decidido, y convencido, y de nuevo, decidido, y convencido, que tu propósito es este, porque de otra manera, en este cuerpo, tan pecho, que Dios, nos ha dado, a cada uno, tendremos deseos, de no promocionar, lo bueno, porque lo bueno, cuesta, lo bueno, para promocionar, no es fácil, lo bueno, requiere, un esfuerzo, y aquí, no estoy predicando ley, ustedes saben, me conocen, yo creo, una cosa es, la ley, que te impone, rudimentos, sistemas, prácticas, sin resultado, y otra cosa, es, un sistema, que te llevará, a ser fructífero, o sea, tener resultados, esto, de promocionar, lo bueno, requiere, un esfuerzo, de tu parte, el que tu digas, sabes que, por ejemplo, al lado, en este momento, es bíblico, yo al lado, a mi amigo, Fernie, Fernie, es este muchacho galán, que está aquí, porque, porque, él, fue proactivo, en el momento, de platicar, de entablar, un propósito, que íbamos a estar, haciendo cosas, él dijo, yo voy a poner, tiempo, yo, es más, tengo cierto instrumento, voy a llevar, voy a hacer, voy a crear, él que hace, al hacer eso, tú promocionas, lo bueno, eso tiene una recompensa, para ti, eso tiene una recompensa, la cual, tú y tus hijos, y tu familia, la verán, tú tienes que recordar eso, en todo momento, y decir, yo, yo, yo soy, promotor, de lo bueno, y así, cada persona, más, cada persona, debe de decidir, que en su vida, su número uno, debe ser, representar, el reino de Dios, y lo bueno, ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿cómo lo hacemos? cada persona, en este lugar, tiene habilidades, dadas por Dios, para hacerlo, cada persona, tiene, habilidades, para hacerlo, ¿cómo lo hacemos? analiza, tú eres inteligente, en este lugar, yo siempre te voy a decir, que tú sí puedes, porque todo está, en ti, porque así Dios lo puso, entonces, ahora, analízate, ¿cómo tú? ¿qué talento tienes? ¿qué habilidad tienes, para ponerlo, en función, para el reino de Dios? ¿qué? unos son músicos, unos son serviciales, unos tienen fe, unos son generosos, unos son amables, unos pueden enseñar, ¿qué tienes tú, que poner en las manos de Dios, para que lo multiplique? recuerden, cuando Jesús enseñaba, la multitud, bueno, una gran multitud, y tuvieron hambre, ¿qué hizo Jesús? Jesús dijo, ven y recomiendo, a los discípulos, y ellos, le dieron lo que tenían, al alcance, y ¿qué hizo él? lo multiplicó, o sea, no te fijes, en lo poco, que tú tienes, veamos con la fe, yo hago eso, ese es un ejercicio, el cual yo hago, en toda mi vida, en cualquier aspecto, de mi vida, yo hago eso, yo veo, y digo, por ejemplo, hablando de aquí, yo veo, que este mensaje, el cual yo predico, el cual me preparo, el cual estudio, para dar, esto llegará, a los gritos, de multitudes, si ahorita, mis ojos físicos, no lo logran ver, yo estoy convencido, que si es, y que si será, porque ya lo vi, aquí, ya lo vi aquí, entonces, tarde que temprano, se manifestará, en lo material, y así es la fe, y porque es así, porque así quiso Dios, Dios, te da la fe, a ti y a mí, para que la uses, ahora, hay unos que la usan más, no es porque, wow, Dios, a ese, a esa persona, la ama más, la quiere mucho más, no, no, no es así, es porque, sacan uso, de esa fe, yo quiero que esta, esa iglesia, escúchame bien, sea, reconocida, por el uso, de la fe que, que hacen, que hacen cosas, tremendas, gracias, sí, sí, no, yo quiero decirte algo, como tú, como la persona, que está, enseñando, como tu líder, espiritual, yo te quiero decir algo, este hábito, yo lo he aplicado, en my business, work life, en el área, trabajo, y me ha resultado, antes, les voy a explicar, estoy metido, en el negocio, de aseguranzas, y de bienes y raíces, son mis negocios, principales, en el principio, yo dije, voy a poner, una oficina, así, asada, en tal lugar, y los que estaban, por encima de mí, me dijeron, estás loco, no, no, cómo vas a hacer eso, por qué vas a hacer eso, apenas estás comenzando, rétate un espacio, chiquitito, chiquitito, lo más mínimo, y de ahí trabajas, y de ahí, no, no, yo tengo una misión, y yo sé que mi visión, por la cual es grande, requiere un sacrificio, y Dios añadió, a las personas, perfectas, adecuadas, para ese momento, para la visión, Dios siempre te va a suplir, a la gente, la cual necesitas, para que se lleve a cabo tu visión, les voy a contar, nos lanzamos, y abrimos una oficina, grande, linda, cara, en un lugar, buenísimo, y toda la gente, por encima de mí, que llevaba años, y años, y años, en el negocio, decía, ese latino loco, ese jovencito menso, al ratito va a cerrar, al ratito va a quebrar, ¿cómo, cómo va a poner una oficina? ¿Cómo va a hacer eso? Y aquí tengo a mis amigos, y mis testigos, esa oficina sigue firme, esa oficina sigue bonita, brillando, hasta el día de hoy, ahora, pero requirió un esfuerzo, lo poco que entraba, se volvía a invertir, lo poco que tenía, en vez de comérmelo, se volvía a invertir, pero eso es usar la fe, como obras naturales, y llega el momento, que eso explota, y te va pues bien, y tienes suficiente, para más, y más, y más, y más, y más, ese principio, amigos, yo quiero, que lo aplique, yo se los enseño, es algo que he vivido, que vivo, yo se los enseño, porque yo quiero ver, de ustedes, resultado, Pablo, si saben, quién es Pablo, ¿verdad? Pablo decía, el mayor orgullo, que yo puedo sentir, o felicidad, llámalo lo que quiera, diferentes versiones, dicen lo que, lo diferente, dice, es yo ver, el fruto, que ustedes dan, por mis enseñanzas, por las cartas, que les escribo, y lo entiendo, porque yo ahora, cuando pienso, en ti, en ti, en ti, en ti, en todos ustedes, y los que no vinieron, que me están viendo por Facebook, vengan al otro domingo, yo cuando los veo a ustedes, mi deseo es, que den resultado, en lo que quieren, en las cosas de Dios, y lo veré, yo lo veré, estoy aquí para servirles, amén, siguiente versículo dice, el que ama, es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperar todo, de soportar todo, vean lo que dice, Mateo 18, 21, dice, entonces, Pedro, se acercó a Jesús, y le preguntó, Señor, si un miembro de la iglesia, me hace algo malo, cuántas veces, debo perdonarlo, solo siete veces, Jesús le contestó, no basta, con perdonar al hermano, solo siete veces, hay que perdonarlo, una y otra vez, es decir, siempre, seremos, vistos como diferentes, porque sabemos, perdonar, y cuando sabes perdonar, hasta el rostro, la cara, te cambia, muchas veces, lo que nos, automata, a nosotros, es lo que guardamos, es el rencor, por no perdonar, un hijo de Dios, que tiene el fruto del amor, el cual estamos hablando, perdona, siempre, ahora analízate, te han ofendido, claro que te han ofendido, a todos nos ofenden, en todo momento, nos critican, nos dicen, nos culpan, hablan mal, se inventan cosas, no sé tú, pero uff, yo he tenido, estos últimos tres años, amigos, señores y señoras, he tenido, una cantidad, de criticones, una cantidad, y aquí les voy a hablar, porque quiero, que me conozcan, quiero, que sepan, quién soy, en estos años, desde que me casé, tengo ya, tres, vamos para cuatro años, de casado, he recibido, tantas críticas, déjenme les explico, ¿por qué? Todos antes, me conocían, por el muchacho, que solo iba a las iglesias, y cantaba, y canta bonito, el muchacho, tiene bonitas canciones, tiene discos, y canta, y cuando yo me casé, ok, Dios, me dio, una habilidad creativa, para trabajar, para hacer, para negocio, y me dediqué, me dediqué, trabajé duro, para sufrir, la familia, para que todos, estuviésemos bien, y obviamente, por las redes sociales, se dan cuenta, no, no, pues el muchacho, anda por acá, el muchacho, es vanilloso, para los que saben, este pedoncito guapo, acá, a mí me gustan, las cosas buenas, ¿por qué no? Porque eventualmente, no estaré en este mundo, y no podré disfrutar, de las lociones bonitas, de las joyas bonitas, ¿por qué no? No es delante, de mi padre celestial, no es pecado, el mismo, es el que le dio, a Salomón, riquezas en abundancia, el mismo, dice en Mateo, en los evangelios, dice que es el mismo, que viste, a las flores bellas del campo, o sea, ¿por qué no? Entonces, porque se comenzó a ver eso, en redes sociales, y todo, mucha gente, que no sabe, en verdad, quién soy, mis convicciones, lo que hago, mi resultado, mi fruto, me comenzó a criticar, no, que ese es un burro, que ese no es cristiano, que ese es un hijo del diablo, que ese, por favor, ¿qué creen ustedes, que sentí, claro, que, yo siempre me sentí enojado, me sentí enojado, y pasó mucho tiempo, hasta que yo pude entender, mi posición, en el reino de Dios, aquí es, mi posición, en Cristo, que me dejó de importar eso, y dije, are always gonna hate, let them hate, está bien, peor sería, que no tuvieses, que nadie esté hablando de ti, tú, amigos, hermanos, que estamos aquí, fuiste llamado, a brillar, fuiste llamado, a brillar, a resplandecer, ¿por qué? por eso, Pedro, donde comenzamos a leer, dice, elegidos, apartados, constituidos, nación santa, para mostrar la bondad de Dios, todo lo grandioso, todo lo hermoso, todo lo verdadero, a través de ti, se mostrará al mundo, no estemos esperando, que se manifieste Dios, así como, ya llegué, ya soy Dios, aquí estoy, ya véanme, no, Dios se manifiesta, a través de ti, y a través de mí, ¿cuándo? hoy en la tarde, mañana, martes, miércoles, jueves, no te estoy hablando, de una perfección, porque no quiero, también, yo escucho de todo, si vieran, los comentarios, que recibo, guys, recibo, no, que hermano, que, que tú no eres perfecto, claro que no soy perfecto, claro que no, vamos siendo perfeccionados, mientras escuchamos, esta palabra, vamos, tú creciendo, cambiando ciertas cosas, claro que no somos perfectos, ante los ojos de Dios, si somos hechos perfectos, por la fe que tenemos en Cristo, y él nos ve justos, y él dice, mi hijo, justificado, justificado, mi hijo, usted, entra a la salvación, mi hijo, vida eterna, ahí te va, eso es para ti, tú no te vas a ganar el cielo, que quede claro, que me escuchen los que están aquí, en el internet, tú no te ganarás el cielo, el cielo ya se te dio, a través de Cristo, ahora, hay recompensa para ti, hay recompensa para mí, hay galardones, dice la Biblia, y eso es lo bueno y lo sabroso, el cual les voy a enseñar, a obtener, en tu presente, en tu ahora, en el día, de hoy, eso te voy a enseñar a lograr, amén, cerremos nuestros ojos, vamos a hablar, o háblenos como quieras, Dios, gracias por tu palabra, porque tu palabra es rica, está bien, tu palabra es rica, tu palabra es buena, yo te pido, que me hagas recordar, esto, hazme recordar esto, más tarde, cuando lo pueda usar, para manifestar, tu bondad, al mundo, para que vean, que digan, él es, de Dios, ella es, de Dios, yo te pido, que prepares el camino, para mis hermanos, que están en este lugar, prepara el camino, para que caminen, y vean, y vean, y vean las oportunidades, para que seamos constituidos, aquellos que dan fruto, aquellos que son, de Dios, gracias Padre, porque tú nos enseñas, gracias Dios, tú estás conmigo, tú estás conmigo, oro por cada uno de ustedes, y usando la fe, usando la fe, yo declaro, que esta semana, será una semana, de oportunidades nuevas, un principio nuevo, cosas, frescas, hermosas, para ti, y regresarás, a este lugar, domingo, que bien, contando, hablando, de esas oportunidades, que Dios, te ha dado, amén, y, antes que seamos, despedidos, yo quiero, hablarles, un poquito, un poquito, sobre lo que yo comencé, a hablar la semana pasada, los diezmos, y las ofrendas, mi deseo, es que, seamos, gente, generosa, entendida, desafortunadamente, mucha gente, piensa, que el diezmo, es algo, más noto, yo lo tengo que hacer, porque si no, nunca seré bendecido, y que pasa, los convierte, en, dadores, tristes, estresados, preocupados, porque dice, pues, como me va a alcanzar, si tengo que dar, este dinero, y tengo miles que dar, yo lo que quiero, es enseñarte, con la palabra, para que tú, entiendas, el por qué das, y así podrás, entrar, a la sobre abundancia, la cual, habla, Manaquías 3, 10, donde dice, Dios, probadme en esto, traer, los diezmos, y las ofrendas, al templo, al amor, y ver, si no, yo abriré, las puertas, la ventana de los cielos, y derramaré, abundancia, hasta que, sobre una, sobre una, sobre la, esa es la bendición, abundante de Dios, para tu vida, que tus necesidades, estén solucionadas, pero que tengas, en abundancia, para hacer, lo que quieras, lo que piensas, para ayudar a los demás, para ser parte de proyectos, de compartir, de dar, eso está disponible, para todos los hijos, de Dios, y los ciudadanos, de Dios, pero, como se logra, hablemos, como se logra, cuando en la Biblia, te piden el 10%, y en los momentos, que pidieron el 10%, era, de la cosecha, ok, cuando alguien, sembraba, cuando las vaquitas, tenían, otras vaquitas, apartaban lo mejor, el 10%, y lo sacrificaban, pero, Dios pedía esto, para que, para entrenar, si Dios, nos entrena, Dios, nos enseña, porque quiere, que seamos, de cierto calibre, quiere, que seamos, de cierta manera, entonces, Dios estaba, entrenando al pueblo, para que aprendieran, a confiar, cuando daban, de su esfuerzo, lo primero, lo que estás haciendo, te estás enseñando, a ti mismo, que tu dependencia, no está, en lo que tú, 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 con esfuerzo, creaste, sino, que tu dependencia, está, en él, al tú, apartar siempre, el 10%, de todo, tú, estás creando, un hábito, un músculo, el cual, te permite, decir siempre, yo doy esto, porque yo no, dependo, de lo que yo produzo, sino, dependo, de aquel, que me da, ahora, hay personas, y yo promuevo esto, yo, yo creo en esto, Corintios habla de que, Dios bendice, al dador alegre, el que propone, en su corazón, dar, yo, quiero que los que están, en este lugar, y los que se unan, a este lugar, sean personas, que entienden, y deciden, que es lo que van a dar, que es lo que tú vas a apartar, que es lo que yo voy a apartar, para darle a Dios, número uno, para, demostrarme, a mí, porque el mayor problema, no son los demás, soy, son, es, yo, el dar, es, para mí bien, el dar, es para que yo cambie, el dar, me conviene, a mí, o sea, hablando de cada uno, entonces, ¿qué cantidad, vas a dar tú, que te permite, a ti, y a mí, depender de Dios, lo he comprobado, una y otra vez, Dios se manifiesta, cuando tú le preparas, una plataforma, para que se manifieste, Dios nunca te queda mal, y para esto, les quiero contar rapidito, una historia, por mi trabajo, fue una convención, hace años ya, en California, nos juntamos, en un grande restaurante, habría tal vez, unas mil personas, era gigante, era un convenio, muy grande, y estaban en una comida, y, llegó la hora, de que ese restaurante, que estaba hosting el evento, iba a rifar, primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, y habían estado, tomando sorteos, nombre, dirección, teléfono, de las personas, que habían, encounter, por mucho tiempo, y esa noche, lo iban a repartir, y, yo rápido, dije, ah, es una oportunidad, es una oportunidad, para que se manifieste, Dios, a toda esta gente, y me da sentimiento, porque digo, meh, él se manifestó, dije, es una oportunidad, es una oportunidad, y dije, eso es lo que voy a hacer, voy a pedir un papito, si me puedo ingresar, porque, estaban ahí, a punto de hacerlo, y, pero te dijo, sí, le vamos a dar, a todas las personas, que están aquí, en este lugar, como mil personas, oportunidad, que ingresen, a una mega caja, mega, mega caja, su nombre, y vamos a hacer el sorteo, esa caja, ya estaba llena, esa caja, ya estaba llena, y yo comencé, a decir, Dios, mi Dios, me va a dar, el primer lugar, y lo comencé, ustedes me conocen, yo no tengo pena, yo soy sinvergüenza, yo hablo, yo digo, yo así soy, se pueden imaginarme, ahí en la convención, hablo con todo, en el mundo, hey, yo soy Luis Hernández, yo soy Luis Hernández, Dios, me va a dar, el primer lugar, Dios, me va a dar, el primer lugar, yo soy Luis, y fui a por todo lado, había bartenders, porque sí, señores, había alcohol, en el evento, era un evento grande, yo iba, y les decía, a los bartenders, Dios, me va a dar, el primer lugar, y a la hora del sorteo, lugar número tres, lugar número dos, el grand prize, yo me lo gané, pero espérense, lo que a mí me hace llorar, no es, el prize que me dieron, y por si era una vacación, toda incluida, para dos personas, porque de otra vez, lo que me hace llorar, es que Dios, se manifestó, en lo presente, en el ahora, en lo tangible, Dios, se manifestó, porque yo, preparé, la plataforma, el haber dicho, ese, usa la fe, ese tiene, disculpen la palabra, ese tiene, si me entienden, para hablar, y decir, ante un grupo, de personas, tal vez, superiores, que en lo social, con más plata, con más esto, con lo otro, él tiene los, para hablar, y decir, Dios, me dará, el primer lugar, y que pasó, ese manifestó, porque se manifestó, porque preparamos, la plataforma, para que él, se exima, con tus diezmos, con tus ofrendas, tú preparas, plataforma, yo quiero, que en este lugar, las personas, que escuchen, mis enseñanzas, las personas, que se unan, a mi equipo, a mi familia, yo quiero, que seamos, generosos, que seamos, generosas, que seamos, que decimos, si yo, de tanto, ponle tú, el porcentaje, yo no te lo voy a poner, yo, no te voy, a poner, ningún, porcentaje, porque, porque entiendo, la Biblia, y entiendo, muy bien, que Dios, te llama, a ti, que decidas, que es lo que vas a dar, cada semana, que es lo que tú, vas a pagar, para demostrarte, número uno, a ti, que tu dependencia, está en Dios, y cuando tu dependencia, está en Dios, amigos, hermanos, la neta, del planeta, es que Dios, se manifiesta, amén, si tienes preguntas, por favor, pregúntame, y vamos a entrar, en detalles, pero número uno, esa cantidad, tú la decides, y recuerda, what moves you, por ejemplo, y con esto termino, cuando los, cuando estaba Jesús, y sus discípulos, ok, cuando estaba Jesús, y sus discípulos, en el templo, viendo, el servicio, todo lo que estaba pasando, dice la Biblia, dice la Biblia, que, los discípulos, decían, wow, mira los parecidos, mira, mira, a los maestros, de la ceremonia, mira como van, y tiran, riquezas, dinero, dice, mira, mira como tiran, riquezas, a los alforís, ahí lo llevaban, y dice, que llegó una viejita, dice, que llegó una viejita, y que esta viejita, dio una moneda, y dijo, oye, quien dio más, o quien agradó, el corazón de Dios, y dice, que dijo la viejita, porque, porque había dado, todo lo que tenía, entonces, para cada uno de nosotros, es diferente, para cada uno de nosotros, esa cantidad, es diferente, y después, que yo te lo dejo a ti, yo te dejo, ustedes saben, que, esto, primordialmente, número uno, es para tu beneficio, y número dos, es para cubrir, gastos, que hay, entonces, quiero que entendamos eso, y quedemos en este lugar, y lo que tú ves, traerá, un resultado, cuando das dinero, vas a recibir, dinero, cuando das tiempo, vas a recibir, tiempo, cuando das amistad, vas a recibir, amistad, amén, entonces, mientras preparen eso, otra cosa, que les quiero comentar, ok, al final del año, nosotros, les vamos a dar, una carta, si ponen un sobre, y ponen su nombre, ok, al final del año, les vamos a dar, una carta, que dice, tu nombre completo, tu información, y la cantidad, que dieron a la iglesia, porque, porque la iglesia, les puede extender esto, para que ustedes, a la hora, de hacer sus taxes, a la hora, de hacer sus impuestos, ustedes van a poder, deducir, decir, yo gané tanto, pero, di tanto de contribution, y van a verificar, que la iglesia, es una iglesia, registrada, y les va a poder, dar eso, entonces, it's a tax write-off, te ayuda a ti mismo, y te ayuda a tus taxes, amén, solo para que sepan, mientras preparen eso, let's sing a song, brother, what song, a slow, nice jam, what song you like? y tú, a dar tu ofrendadillo, creo, creo en ti, esta semana, Jesús, de lo que harás, en mí, en mí, así es, en mí, recibe, toda la gloria, recibe, toda la verdad, precioso, hijo de Dios, una vez más, recibe, toda la gloria, recibe, toda la verdad, precioso, hijo de Dios, muchas gracias, padre, amigos, estamos despedidos, los invitamos, el próximo domingo, a las doce, para que puedan compartir, con nosotros, con nosotros, Gracias por ver el video.